...la carísima espalda... Yo soy de muy, muy tocador de... así... Me gusta tocar... esas cosas, sí... Pero así de cariño, ¿no? No es como quien se va a poner a meter los dedos, nada... Escuchame, cinco al aire, ¿eh? Sí, sí, sí... A ver, a ver, a ver... No, no, no hay noticias porque se cayó el sistema, así que dale... ¿Cómo se cayó el sistema? Dale, dale... Escúchame, la única noticia que tengo, se llamó a tu mujer, se te comó a la casa... ...y se fue con tu mejor amigo... ¡No, no! Sí, hay una denuncia policial también porque dicen que parece que fue intencional y fue tuya, pero no importa... Pero por lo menos está todo asegurado... Sí, no, no, tampoco pagó la cuota segura... Adelante, cinco al aire, uno, dos, tres, cuatro, cinco... La importancia del carozo dijo ayer el premier ministro ruso, Roger Harbadal... ...que explicaba ante el Poliburó la importancia de mantener limpia la frente rusa con respecto a la uruguaya... Un tema de actualidad desde Moscú... A cargo de Daniel... ...Mendrit... Estoy a punto de un colapso nervioso... Seguí, seguí sale la otra, cinco al aire... Pero no tengo nada... No tengo nada... No tengo nada... No tengo nada... ...en la calle... ...Tuturi 109... Aquí, en Capital Federal... Una nota a cargo de Fanny Mandelbaum... Luis, Luis, no me hagas esto... ...pero con hormigas que no pican... ...sino que... ...blanden sus pelados en contra del culinazón... ...eso fue lo que dijo el ministro de Economía, Ricardo Totora... ...hoy a la tarde en el Palacio de Gobierno... ...hoy a la tarde... ...hoy a la tarde... ...hoy a la tarde... ...hoy a la tarde...